1, 2, 3, let's go ¡Eche pa' acá, eche pa' acá! Hay una que sale, una que me la entienda, y una que me relacione No fue el de mares, mis sentimientos fueron de vacaciones Y al novio lo terminó, porque el bobo le engaño Al amor le dijo adiós, porque todo se ha La niña me la murió, la dulce se le Por eso hay que mezclar, que quiere perder Y si toma tequila, pone un jovenazo Siempre hay más de sorte, en la discoteca Me gusta mezclar el trago con cerveza Y no me diga que sigue su paso Ay, después de Dios me dé, me pide un patazo Suena una locura, y se vuelve loca Y le pongo otro trago, y se forma la cosa Y ahora que era la soltera Que no aguanta más salida Y se inventa la recuperación Pero es que era todo, se inventa la santificación Y nos vemos clandestinos y terminamos Haciendo el amor Otro trago un toque, no le dice pa' flor Y si toma tequila, pa' que un tío me da sol Siempre hay más de sorte, que en la discoteca Me gusta mezclar el trago con cerveza ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, R! ¡Con todos los poderes! Compadre Luis Que Dios me le bendiga este grado Y que disfrute de todos los conocimientos que adquirió En todo el proceso de crecimiento Aquí llegó la banda del 5 ¡Gol! 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 ¡Gol!